Abrazaré al cielo azul Como el mar que no se volverá Sending prayers into the dewcues flowing winds Let it reach across the whole wide world Atravesar adorias pedias tu camino Samais fuerte que pensei Ti da taiyang jucia Yang wang ta da guan mau Jau liao we lai de luo Nas terras de Xururi vamos cultivar Amor y amizade, esperanza, fe y paz Todos estos sentimientos quedarán en la eternidad Y ya,再次一起寻找 ¿Nada día? ¿Quién? 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 Estarás como a ponte para un mundo en paz Escúchalo que la Madre Naturaleza nos quiere decir Cherishing the fullness of the people and the island Let us live in peace and harmony Eu aprendi a encontrar em cada dia Alegria de viver Ainda não sei o que virá Mas com medo prosseguir Foi o que eu aprendi de ti El cielo y el mar nos guiarán Por este nuestro largo caminar El puente de la esperanza Nos llevará a qualquer lugar Si caído o levo da Más o máis Nanu mal noi près Yóu péime Yo no sé Más o máis ¡Nadie se preocupa Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.